Muy buenos días amigos, es momento de revisar el informe de los datos del tiempo. Arrancamos con Cochabamba, donde la temperatura mínima marcó los 14, actuales de 15, máxima de 26, con un sol radiante para el día de hoy, así que pueden salir tranquilos de sus casitas. Nos vamos hasta el trópico del departamento Villa Tunari, temperatura actual de 23, mínima de 22, máxima de 28, cielo nublado. ¿Cómo estará la capital del Charango, Ayquile? Temperatura actual de 14, mínima que marcó los 13 grados, máxima de 24, probabilidad de lluvia con tormentas eléctricas el día de hoy, así que tomen sus previsiones. Revisemos juntos cómo estará el Valle Alto, Clisa, temperatura actual de 13, que también fue la mínima máxima de 24, cielo nublado y fuertes tormentas eléctricas para el día de hoy, así que abríguense, saquen sus parágrafos, y nos vamos hasta Punata, no puede faltar el informe para la Perla del Valle, temperatura actual de 13, mínima de 12, máxima de 23, cielo nublado. ¿Cómo estará el clima en Cochabamba los próximos cinco días? Veamos juntos. El día miércoles, mínima de 14, máxima de 27, cielo nublado. Día jueves, probabilidad de fuertes lluvias con tormentas eléctricas, mínima de 13, máxima de 23. Viernes, a un pasito del fin de semana, continúa la probabilidad de lluvia con mínima de 13, máxima de 24. Para el día sábado, el fin de semana, con probabilidad de lluvia mínima de 14, máxima de 26. El día domingo, continúa la probabilidad de lluvia con tormentas eléctricas, mínima de 13, máxima de 26 grados. Así finalizamos los datos del tiempo. Continúen disfrutando de la revista. ¡Gracias!